La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Tierra incógnita Tierra incógnita Quien fuera un ritmo y poder estar en este mismo lugar cantando la vida entera Quien pudiera, quien pudiera venir a Ginebra a diario Yo incluso, si es necesario, como integrador un detalle Alquilo un piso en la calle que hay detrás del escenario Me han dicho que es Cartagena, pero eso pudiera ser La Habana al amanecer cuando el flor nos oxigena Le falta una guagua llena y el muro del malecón Un kurda bebiendo roma sentado aquí en esta acera Y una pareja extranjera intentando bailar solo Pero no culpen mi arroz ni que se han fumado algo Y mañana yo salgo cantando en ese balcón Me quedaré con un rincón de esa película lejana Y tocaré con un rincón de esa película lejana Y tocaré la campana como si yo el murro fuera Y esa es la única manera de que viajen a la Habana Una ventana pintada con flores y una maceta Una ventana pintada con flores y una maceta Con licencia de poeta voy a alargar la mirada Por esa ventana pintada puedo ver a mi país Puedo sentirme feliz contemplando el horizonte Y estoy mirando a un cinconte a una palma con raíz Por aquí veo en mi edad El malecón con parejas Veo más amadas viejas que las que siempre he soñado La ventana que han pintado es la boda de cristal De algún mago innatural que muere con su pintura Hacer una literatura que un repentista Es normal que te olvido y dibujo esas ventanas al momento Se está robando del viento lo que te improviso yo Ay Ginebra, como no, tendré que volver un día Para darte poesía, para enseñarte a soñar Obligarte a improvisar, convertirte en fantasía Porque yo que soy cubano y guajino Y que no canto, pero con goza girando La otra amiga de la mano No puedo hacerte de antemano Una locura bien fecha Cuando tú la boca vas a dejar Y me pongo a soñar Que soy arco y tengo flechas Y flechas incupidos que le quiere al corazón Y con la improvisación les atraviesa el latido Ahora sí que es un canto prendido Y como se han dado cuenta De manera lenta, lenta o de manera alocada Lo que dura la mirada De Alexia y Díaz Pimil De Alexia y Díaz Pimil Pedimos un taller esta tarde donde entre todos nos divertimos muchísimo. Esta es la fórmula de la estrofa que yo he estado improvisando ahora. La más décima, porque tiene diez versos. Tiene el número ocho en el centro, porque los diez versos son octosílabos, obligatoriamente octosílabos. Y esta es la estructura de las rimas infranqueables que tiene que tener. Rimar el primero con el cuarto y el quinto, segundo y tercero, sexto, sexto y décimo, octavo y no menos. A, B, B, A, A, C, C, D, D, C. Pero como aquí, ahora lo vamos a dar a clase. Simplemente quería que vieran las estructuras. Porque ahora vamos a usar la pizarra para otras cosas. Esta pizarra nos va a ayudar a que la próxima improvisación que yo voy a ver aquí en Ginebra hoy, la hagamos entre todos. Yo lo voy a invitar a que hagamos entre todos una improvisación que se llama palabras y personajes. Ustedes me van a regalar eso. Palabras. Palabras inconexas entre sí. La primera palabra que les venga a la mente. O personajes. Podrán ser personajes históricos, pictóricos, literarios, cinematográficos, de la vida pública. Y con esas palabras y esos personajes, nosotros vamos a improvisar de sí. Hacer una improvisación de lo que hemos hablado. Comenzamos ya. Primera palabra o primer personaje. Cabeza. Cabeza. Calvino. Eso no será por mí. No, no. Por Calvino. Por Calvino. ¿Cuál es el barrio? No sé. Era simplemente... Viajuelto. 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 Piano. ¿Eh? Piano. Piano. Locura. ¿Eso no será por mí de él? Locura. Obama. Obama. Saudade. ¿Cómo? Saudade. Saudade. Con trabajo. Con trabajo. Sí. Coralia. Coralia. Anda. Colibí. Bailarina. Bailarina. Pasión. Pasión. Queda una última. ¿Cómo? Extremadura. Extremadura. Matanzas. Matanzas. Se acabó la lista. Ahora. Cabeza. Calvino. Calvino. Quítalo. Calvino. ¿El escritor? ¿Cómo? No. Yo usaré calvino como pedagana. Calvino, viaje, piano, locura, obama, saudade, contrabajo, coralia, colibrí, bailarina, pasión, Extremadura y matanzas. Yo les voy a pedir a mis amigos que me regalen una musiquita, una musiquita de fondo ahí para organizar las nebulonas y comenzamos. Yo, por mi naturaleza, para el pobreta, elegirlo. Me he acostumbrado a exprimirme diariamente en la cabeza. Yo destierro la tristeza. Colecciono poesía. Yo me paso todo el día Reinventando en el camino lo que hizo Ítalo Calvino con un personaje a un día. Subo árboles diferentes y me voy por el ramán. El largo, eterno, mi viaje, a distintos continentes. Intento, con los oyentes, que vengo el punto cual, conozco alguno el bien. Convertir en sinfonía todo lo que yo tendría que haber visto de antemano la poética locura que de mi padre era el hecho. Yo, que siempre pongo un pie más allá de la cultura, y que busco literatura donde otros buscan ahogar, que intento en un pentagrama abstracto ser musical, que yo no sé si al final esta nostalgia se llama saudade o se llama llanto en portugués o español o simbólogo. Con alcohol o sin alcohol. Con un canto o sin el canto. Con tanto de decir lo que callar. Con trabajo tocar. Sin ser un contrabajista. Siendo solo un prementista que se pone a improvisar. Ya. Y yo, que a veces el desgazgo lo que un libro vence, no. Le dije a Morales, no. Un contrabajo no tengo. Porque a Ginebra no vengo cargando yo un contrabajo. Me cuesta mucho trabajo. Y en eso no me entretengo. Yo prefiero al colibrí. Es ligero sobre el viento. Que siente lo que yo siento, que hasta improvisa por mí. Yo al zum zum lo descubrí. Cuando era un niño en la esquina de una joven bailarina que era mi obvia. Y que era una flor en una bella, una rosa sin espina. Por la bailarina aquella, que era mi obvia de pasión. Y luego me entregué al rojo y me abogé en una botella. Era tan joven. Era tan joven. Tan bella. Que me llevó a la luna. Y yo me fui a Extremadura para tener que olvidar. Porque no pude bailar con ella. Y hasta yo en su cintura jamás una mano puse. Jamás la pude a la pierna. Y ya venía una mujer. A lo que un hombre conduce. Ahora, de lejos, no luce la pasión que le tenía. Y fui a Balanzas algún día a buscar a Chicoajiro. A lavarle los suspiros que está en el alto de la mañana. Cuando Balanzas llegué. Y le encontré mi locura. Dije, desde Extremadura viste Balanzas a pie. Y saben muy bien por qué fue. Por la música campesina. De una mujer bailarina. Que no quiso en mi bailar. Y sin pasión no hay lugar para abrir una campesina. De Balanzas me alejé. De Extremadura me fui. A Obama nunca lo vi. No lo entendí. No lo vayé. La locura. Puso un pie al fondo del corazón. Del que tenía pasión y al colibrino encontraba. Y Coralia gritaba. ¡Eh, sí, cómate pronto! Y claro. Yo le hice caso. Dejé el piano. Dejé el viaje. A que al mismo me lo traje en un libro bajo el brazo. Pero es normal. El fracaso. Me podía acompañar. Y comenzaba a llorar con mis saudades tremendas. Para que la chica elegí. Que si la invité a bailar. Si la invité a que la cruzara. A que me viese agasado. Era por todo tu trabajo. Es difícil. Y aceptar a que esta palabra es tonturrana. Que no puedo ser poema y bailador de un planeta. Donde se baila con verso y en el universo. Que ya se la vía interpreta. Y claro. Y se agarra. Y se agarra. Y si se agarra la pizarra. Y la voz de esa mano. Es un poema más. Y saben. Que es natural. Que en el mar de la princesa. La bailarina regresa. La bailarina regresa. Se hace en el tiempo. 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 Con ese. Complejo. Hasta que un día. Te di cuenta que no. Que yo era un niño de tetra. No es mentira. Que había un tipo. Más mentiroso que yo. Fernando. Lo que había visto. No es mentira. Lo que había visto. . Lo que había visto. No a lo que había visto. Lo que había visto. . ¡Gracias! 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 Cuando estaba Daniel, Daniel estaba grabando y ahora viene ya sudando, el agua en la piel, no sé. Y si no fuera por él, no abría ni canturía, la poesía moría. El sonido puede ser un mar que se tuviera secado. Y que es pobre, así que. Mentiroso. ¿Qué? Si no fuera por él. Dale, dale, eh. Dale. Si no fuera por él. 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 Bueno. Ahora que ya está contento, el mentiroso. ¿Ustedes todos conocen igual a él? ¿Ustedes todos conocen igual a él? Mientras de yo, como conocen todos los que se guardan, yo voy a invitar a que con alguien. ¿Y ahí? ¿Bailen aquí? ¿Todo allí? Ahí de ahí, Sibaraya. ¿Un topo de baile de la cojera? Sí. ¿Cómo se hace? ¡Claro! 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 Oh, 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 hola, soy yo, tú sí que sabes eso, oye, te que, techo a dar, y te adicta nada, oh, 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 oh. No se preguntar 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 No se preguntar